A mí me daña la cabeza el día que la conocí Y ahora que estamos en confianza, bueno, soy un poco obsesivo con el tema del orden La verdad me gusta que esté todo en su lugar Así que si me conocen, no vengan a desordenar las cosas Pues me voy a poner nervioso Y otra cosa que tengo en particular es que me gusta armar el cubo Rubik Cuando me aburro y cuando estoy al pedo Y bueno, me ha pasado que me lo tiren al escenario Y que lo arme en el escenario en el momento Y en el puesto número 1 tenemos Spinetta con Cheques Así que vayan a chequearlo Terminó el programa, acá se finí Así que a la gente quiero, quiero agradecerles mucho por esta oportunidad De estar acá compartiendo, sentirme uno más de ustedes Así que nada, nos vemos en el próximo programa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!